Esto surgió en la Asociación Hotelera Gastronómica hace unos 60 días que empezamos a charlar entre los colegas hoteleros y gastronómicos cómo podíamos dar algo de parte nuestra a los turistas que nos eligen año tras año y se fue generando una onda expansiva donde los hoteleros terminaron juntando 200 habitaciones dobles para el día 6 y 7 de octubre en carácter de donación, diciendo sin ningún tipo de costo y donde la gastronomía también se suma y agregamos 750 comidas con un descuento del 50%. Eso hace que para la fecha del 29 de septiembre vamos a hacer este sorteo y esperamos que el 6 y 7 de octubre vengan los turistas en señal de agradecimiento por lo que aportan año tras año y elegirnos como la principal ciudad turística del país. Tiene que ser mayor de 18 años y no tener domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Hay un link que se llama vivilafeliz.descubrimardelplata.com Ahí se hace la inscripción y vamos a hacer el sorteo en lo que sería la FIT en Buenos Aires que está este fin de semana que viene y también el sorteo en la asociación, en los dos lugares. Así que creemos que va a ser un evento interesante y cuando venga la gente, ya está instalada acá, lo que vamos a hacer es que se tome una concientización con respecto al medio ambiente. Es el único requisito que le vamos a pedir como para que colaboren en el mantenimiento de la belleza de nuestra ciudad. Y con el tema de la movilidad, aquellos que ganen el sorteo y estén en Buenos Aires, ¿van a tener algún descuento con el servicio de transporte? No, eso es lo único que está a cuenta de la gente que venga, ya sea se puede venir a través de cualquier medio de los que naturalmente se llega a Mar del Plata, pero ese es el único esfuerzo que va a tener que hacer el turista. Y para terminar, en los alojamientos, ¿en qué espacios se van a dar? Hay hoteles de 4, de 5, de 3, la gran mayoría están en el rango de los 2 a 5 estrellas, obviamente que los hoteles de 5 son los menos, pero es muy variado, como también la gastronomía. Hay restaurantes que son más caros, otros que son más económicos, pero como vos haces la elección a la carta, de eso que vos consumas vas a tener un 50%, así que se ubican por cercanía y por, digamos, categoría de hotel con el restaurante.